¡Hola, amiguis! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando genialísimo. Yo estoy muy emocionada porque hoy nos vamos a adentrar a una zona de peligro. No, no se crean. Como vieron en el título del video, hoy voy a estar viendo aquí con ustedes mis videos privados. Esos que publiqué y luego dije, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y lo puse en privado. Yo hace mucho tiempo que no veo estos videos, entonces algunas cosas me van a sorprender. Son de cuando estaba chiquita, de 2014, 2015, cuando recién iba iniciando en YouTube. ¿Qué querés ver si comenzamos? Estoy nerviosa. Si ustedes los alcanzaron a ver, siéntense afortunados porque no duraron mucho tiempo en el canal. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo la comentadora de la verdad. Se fue internet. Ya tengo a la vista el primer video que voy a ver que lo subí un 24 de abril de 2015. No es el video más viejo que voy a ver. Se llama helado de yogur. Este es lo mejor y se lo alcanzaron a ver. Bienvenidos a mi canal. Esa intro. Hola, yo soy Gibi. Lo siento por... La pausa. Lo siento por no subir videos porque estaba un poco enferma y aparte tenía exámenes en la escuela. Si ven que estoy adentro de una sábana es porque hice una casa con una sábana. Una sábana. Pero ahorita se los voy a enseñar, ¿eh? Si ven esto, es la sábana o la cobija, como ustedes le digan. Y esta es la sábana. La sábana es la sala. Acá es mi habitación. Y ahí está otra camita. Ay, perdón. Ahí. Me acuerdo que yo me voy a señalar como lugares. Y aquí es mi jardín. ¡Mi jardín! Ya sé que está muy chiquito. Y esta es la puerta. La mona sin cabeza. Y mi hermana sin querer le rompió la cabeza aquí a esta mona. Te eché la culpa a ti. O como le quieran llamar. Y yo les hice este maquillaje. Está súper, súper bonito. Y espero que a ustedes también les guste. Y se los recomiendo. Este es el pasillo para entrar a mi casa. A ver, ¿era un video de helado de yogurts o un video de house tour? Pero... ¡Qué bueno! Creo que había estornudado a mi mamá. Esa que estornudó fue mi mamá. Ah, y les quería decir que hoy les voy a enseñar a hacer un rico helado de yogurts. Está muy rico. La verdad, a mí me fascina. Y es algo que pueden tener en casa. A ver, en primer lugar. Nunca en mi vida lo había hecho. No sé por qué dije que a mí me fascina. A mí me fascina. Jamás en mi vida lo había hecho. A mí me fascina. Y lo van a notar. Solamente le empecé a poner todo lo que me encontré. En nuestro recipiente vamos a poner la cantidad de yogurts que tú quieras. ¡Y el aire! Yo le puse menos de la mitad porque ahorita le voy a poner los yogurts de fresa. Y vean, se me mocha un poco. Ya le puse todo el yogur, pero no lleno el vaso. Ahora toca nuestros ingredientes favoritos. Pónganle la cantidad que quieran, pero yo le voy a poner mucho porque yo soy muy chocolatera. Pues ponen la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? Me quería reír ahí. Vean qué delicio. Desperdicí a Nutella. Yo ya le puse dos cucharadas de crema. De crema de avellana y ahora vamos a poner el chocolate de rojo. Sé que esto se ve un poco asqueroso, pero la verdad se ve muy rico congelado y también así. Súper rico. Y así es como me quedó. Yo voy a agregar unas cuartas cucharitas porque le puse mucho chocolate y ya pues va a saber muy dulce. Ya que hayan puesto todos sus ingredientes, les va a quedar un poco así, medio asqueroso, pero sabe muy rico. Les va a quedar asqueroso, pero sabe bien rico. Y ya lo van a meter en su congelador. Pero lo que sí es que les recomiendo que no se pasen porque si no se les puede pegar en su vaso y aparte no lo van a poder disfrutar tanto porque va a ser muy congelado. Bueno, ya me esperé dos horas y ya está listo nuestro helado de yogur y se los voy a mostrar. Denle like, suscríbanse y comenten. Ni siquiera lo mostré porque se veía horrible. O sea, además de asqueroso, está todo congelado y pegado. Para que vean mi cara de disgusto. Ya había repetido ese clip como cinco veces porque no quería probar el helado de yogur. La verdad, a mí me sabe raro porque también le eché mucho chocolate y a las que son chocolateras como yo no le echen tanto chocolate o si no les va a saber igual que a mí. Bueno, pero esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste y nos vemos pronto. Bye. Odié ese video. Lo pueden ver en mi cara hasta el agua así. Así como que como que sabía pues sabía mal. Y les voy a contar qué pasó con ese helado de yogur. Se quedó ahí como por tres años pegado y ya lo voy a despegar del reprik. Y pues cuando lo tiramos se tiró con todo y el vaso. Pero bueno, si este fue el primer video se lo alcanzaron a ver comenten un helado a ver qué. El siguiente video es un video llamado Hola de nuevo que fue subido un 26 de enero de 2015 literal un video antes del video del yogur. Y pues este video ¿por qué lo subí? Hay una explicación. Había subido un video que sinceramente no me acuerdo cuál fue pero había durado como que muy poquito. Entonces se me ocurrió la magnífica idea de hacer un video diciendo hola de nuevo y grabando no me acuerdo qué pero vamos a ver ahorita. Ok. Hola de nuevo. Hola de nuevo. ¿Cómo están? Bueno, pues si se preguntan por qué hice el video de los bocadillos tan cortito fue por la razón de que ya no tuve tiempo y tenía que salir pero yo pensaba ser uno dulce pero en esta ocasión pues ya no pude porque teníamos que salir a la casa de mi abuelita y muchas cosas y pues ya no alcancé. pero ahorita les voy a dejar un pequeño video. Ahorita nomás les voy a platicar ahorita ahorita nomás les voy a platicar y todo chimuela o cualquier cosa no sé pero es porque estoy un poco aburrida. Bueno, pero ya vamos a empezar a platicar un poquito bueno lo que les quiero decir es que ustedes me platiquen ahí por ahí por ahí por ahí lo que ustedes creen de mis videos ¿sí? o cualquier cosa. En ese entonces según yo tenía como 50 seguidores o 100 y otra cosa si pueden notar en esta imagen tenía el copete trasquilado tengo como como hasta aquí y otra muy larga. Ah, ¿quieren ver a mis Barbies? Miren esta se llama Miranda está muy un poco fea porque es vieja y yo le hice el vestido ¿verdad? ¡La pulsera de mostacho! Esta es una pulsera de mostacho y miren de esta parte está la otra que era más bonita pero el vestido yo también se lo hice y también tengo muchos peluchos eso casi mi cuarto casi está lleno pero están bien acomodaditos acomodadotes Tienen también el lugar como les decía en YouTube pueden subir este de que quieren que hagan los videos de las cositas aquí las cositas y las otras cositas ¿Pues qué hablabas? Así de cocina de su venta no sé quieren quieren que no se vean tienen estas cosas ponenles parte de mi vida no sé lo que quieran pero ahí escribanle ustedes lo que quieran tal, tal, tal ya sé por qué me fui para arriba porque ahí estaba viendo el cargador se me iba a descargar creo que grababa con el iPad este es uno de mi oso favorito déjenme lo voy a buscar ya, ya viene miren es este osote es que lo dije muy lejitos no, no tanto me voy a buscar ahí se ve como alguien me dice algo y la vi en tu peluche perdón ayyyy yo perdón ay perdón ya bueno ya ya cerré la puerta ya estoy despejado cerré la ventana todo 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 bueno no creo que puedan entrar por la gente no da igual muy bien pero pues ya tenemos todo listo yo puedo estar en calma y como les decía este es uno de mis ojos muy bien es que hoy se me acabo de pegar y eso bueno pero ya ya está todo en calma y pues ya ya no voy a ser tan loquita ni nada ya no voy a estar payasita bueno pues denme una idea porque estoy aburrida y no sé no sé qué contarles bueno no creo que me puedan decir ahorita no creo que ahorita va a aparecer en la pantalla y luego ya empieza a grabar no no se puede obviamente no no pero pues ya hay una cosa de que platicarles miren es más ni sabía bueno pero si quieren vamos a bajar bueno como ya no sé qué decir pues mejor ya me despido adiós bye espero que se la hayan pasado una feliz navidad feliz feliz ay mira la ternura pero es que la mitad del tiempo es más tuve el video hablé de cosas sin sentido y hacía no buen video buen video el que sigue se llama las mamás que fue subido el 29 de noviembre de 2014 si quieren que regreses a intro comenten hola que tal la patadona como están amiguitos espero que estén muy bien porque yo si lo estoy como verán yo no había podido subir videos en estos días porque estaba muy ocupada diario y aparte no podía yo no estaba planeando subir un video de Halloween pero ya pasó así que ya no pude antes de empezar con el tema voy a mandar un gran saludo a mi prima Valeria hola Valeria hola 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 ah y este video no va a ser de de cocina ni de cosas que les enseño quiero que sepan que mi idea inicial era hacer un canal de cocina porque mis primeros videos fueron de cocina este video solo es para entrenarnos un poco y divertirnos este video es para entrenarnos un poco para entrenarnos un poco y el tema es las mamás todo ser humano tiene una mamá pues si verdad ni modo que dos hay algo que tienen las mamás que son muy sabias no se si tengan poderes pero aún así son muy sabias ahora les daré un ejemplo ay que no me atrapas si te voy a atrapar hija no te vienes a caer ay mamá no me caigo eso es la verdad cuando las mamás te dicen te vas a golpear no se que te dicen y pasan tres segundos y ya estas en el piso o ya tienes un chipote hay otra cosa cubranse de su arma especial la changla voladora ay si el panadero si el panadero que esta por ahí hija ay espérame un poquito te advertí que no estuvieras descansa como hacía como que gritaba pero en realidad estaba susurrando te advertí que no estuvieras descansa me acuerdo que estaba en casa de mi abuelita a lo mejor estaba dormida mi abuelita o no sé y no solo porque estés lejos de tu mamá la changla voladora no te va a dar claro que te va a dar bueno así que les recomiendo que se escondan no es cierto hagan de casa a sus mamás chulas te amo mamá y otra cosita no sé si las mamás tengan ojos atras porque ven todo si son si dan cuenta de todo lo que haces bueno y aquí les dejaré el último ejemplo déjalo déjalo chica buena chica buena no pasa tanto así pero algo parecido y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle un me gusta y acá está o acá no sé dónde está pero bueno bye nos veremos pronto bye estuvo muy bueno me gustó Givi del pasado te esforzaste se notó que se esforzó solamente en esa parte que dijo algo así como que un trabalenguas ahora sí vamos con el último video lo subí el 1 de noviembre del 2014 fue mi tercer video después de las crepas y ese es el que más me da pena hace mucho no lo veo pero recuerdo que me da pena recuerdo porque lo eliminé y ahorita os voy a decir conforme pase se llama masajito a mi perrita Yuyu hola que tal hoy yo les voy a enseñar como yo tranquilizo a mi perrita es perrita eh no perrita bueno a la mascota que ustedes tengan también lo pueden hacer como ustedes lo que es tranquilar o cosas así no me cancelen tenía 7 años y yo lo hice con buena intención de darle un masajito a mi perrita y Yuyu me estaba sufriendo lo van a poder ver en el video aunque parezca no bueno pues este video no es de esos videos que les enseño cosas y eso es de otro video si apodadora dragita este video yo nomas lo hago para que vean como me aburro cuando me aburro y eso ahorita estoy aburrida así que decidí dije ay voy a hacer ese video porque ya saben estoy bien aburrida como que alguien agarró la cámara y empezó a grabar porque de repente flotó y pues ya vamos a hacer vamos a ver como es el masaje ella es Yuyu y le vamos a hacer el masaje como ven ahí tiene ahí su piedra agarrada pues no le gusta que se la quiten así no empieza a ladrar o te rinca o te hace todo lo que pueda hasta quitarte bueno pues ahorita esta es mi Yuyu y ahora vamos a a ver el masaje recuerdo que esa silla era la silla favorita de Yuyu vamos a empezar el masaje por aquí no saben las patitas solo ve pero no le gusta a quien se lo pone grabó un masaje a su perro pero le gusta se está empezando a dormir así le estiramos con su pellejito mira no me cuide en sus uñas o en tu la acaricamos porque si no ella va a pensar que la queremos quitar la piedra porque saben y lo mejor para ella el masaje en la panza no saben a los perros les encanta el masaje el masajito tiene que ser como si estiramos a ver yo tengo algo que aclarar el video se eliminó por esta razón que parecía que estaba jalándole de verdad el pellejo a Yuyu y eso se escuchó y yo te voy a sentir que se veía un poquito fuerte pero ese sonido coincidió que fue a la misma vez de que yo les tiré el pellejo fue como el sonido de una puerta o de una silla o que yo me moví con mi zapato o algo así y sonó como que rechinó que es como si estiramos la pancita así miren ay Dios ¿por qué me grabas? a ella le gusta luego le acostamos la cabeza y así le sacamos las orejas así para que se duerman ¿saben? lo estaba disfrutando creo que se va a ahogar con la piedra para desahogar yuyu saca tu piedra o si no te vas a ahogar ay 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 la saca miren como se pone cuando el destito la queda ay no 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 por encima la pareja aquí 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 muy bien excelente ay yuyu te vas a ahogar ven ahorita que lo veo yuyu se ve muy viejita a comparación de ella y se veía muy joven bueno eso es todo por hoy y si quiero que siga subiendo videos de cuando estoy aburrida conmigo y yo como graban a yuyu este suscribanse dale me gusta y comenta bye esto ha sido todo por hoy mua ay no este fue el mejor definitivamente o sea si me da vergüenza pero más que nada es que parece que estoy maltratando a yuyu cuando a yuyu le encanta a yuyu le encanta que le hagan masaje ya no le hagan masaje pero bueno básicamente esos fueron todos los videos los mejorcitos los más graciosos se eliminaron por las razones que ya les dije pero bueno mi guibis esto fue todo por el video de hoy espero que les haya encantado que se hayan divertido si ustedes lo llegaron a ver recuerden comentenme y les voy a estar dando like pero no mientan no mientan y también déjenme saber en los comentarios y con su like si quieren que haga un video igual reaccionando pero a videos no vistos que nunca subí al canal por alguna razón no sé que a lo mejor no queda algo bien o yo que sé porque de verdad que va a ser muy bien les mando muchos besitos muchos abrazos recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video bye amiguis